Veo en ciertos contratos como ellos están utilizando una resolución que es para comprar tiques aéreos y es para comprar gasolina o combustible para comprar AC30. Eso es una locura. Ellos crearon un criterio en obras públicas que le compraban el AC30 a la compañía que estuviese más cerca. Ellos se informaban de que iba a haber, un ejemplo, una obra de tantos miles de millones de pesos en tal sitio y ellos iban y creaban una planta. Yo comencé a preguntar y a lo interno de, como te digo, de mi supervisora comenzó, como ya no me podía controlar, que yo siguiera preguntando, ella le pasó la información a Jerry Batista que era el director de auditoría y un día llegando a la auditoría en obras públicas me engañonan como 15 guardias dirigidos por el hermano Gonzalo Castillo y me quitaron la moto. Si están auditando la institución donde tu hermano es ministro, Gonzalo, para a un auditor de la cámara de cuenta con un grupo de 15 guardias. Aterrorizalo. A punto de pitoli de alma larga. El director de auditoría, Henry, Jerry Batista, hermano, un demonio, la mente maestra. Ese era el brazo ejecutor de las diabluras. Me llamaba y me decía, ah, qué bonito ese color, ese motor rojo, qué bonito ese motor gris. Cuando yo estaba fuera de la cámara, dándome a entender de que él me estaba dando seguimiento. O sea, tú estás haciendo tu trabajo y el director de auditoría de la cámara de cuenta te da seguimiento. El hermano de Gonzalo, por tu audita obra pública, te quita el motor, te paran a punto de pitoli. Como yo seguí preguntando, un día me llaman y me dicen, ¿y dónde está tu hija? Bienvenidos a Somos Pueblo TV. Yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, El Piro. Y Ricardo Ripol por aquí una vez más, dándole las gracias como siempre a esos seguidores. Y recordándole a aquellos que nos ven y no se han suscrito, que le den ahí a suscribirse. Eso toma un segundito nada más. Y una sincera y de corazón a la diáspora. También quería darle las gracias a FJG Sportwear, que son la gente que nos ponen a balé con las columbias. Ellos están ahí en los jardines del embajador. La última edificación antes de entrar al parqueo del hotel, la mano izquierda en el segundo piso. Procuren a Santiago, hay clavado un trato como si fueran familia. Miren, señor, el programa de hoy es una verdadera y real primicia. Nosotros hemos tenido contacto con una persona que estuvo a lo interno de la Cámara de Cuentas. Era auditor ahí y nos hace anécdotas sobre diferentes casos. Hay material para hacer varios programas. Pero las cosas que nosotros no hemos enterado son realmente alarmantes y asustantes. Y lo grave del caso, a propósito del tema de la Cámara de Cuentas y las declaraciones de su titular y los votos disidentes que hemos estado viendo en la prensa, más el programa que se hizo viral en el programa El Día de Edith Febles. Esto es bueno que salga hoy porque parte de ese entramado que ustedes van a escuchar en el relato de hoy están activos todavía hoy en la Cámara de Cuentas, Piro. Sí, señores, miren, nosotros tenemos una denuncia y vamos a poner un audio que le hemos alterado la voz por protección, con la finalidad de proteger a la persona que nos comunicó, nos dio la autorización de que se modifique la voz. Es una persona, como dijo Ricardo, que trabajó como auditor en la Cámara de Cuentas y se tuvo que ir de la institución y del país porque fue amenazado, él y su hija, oigan bien, porque él estaba haciendo la auditoría de obra pública, la gestión de Gonzalo y él quería hacerla bien. Ese fue, el problema que él se buscó fue que él quiso ir a hacer su trabajo, entró mediante un concurso, no entró por cuña política y eso le generó un problema con el director de auditoría, el Maquillita, que lo hemos puesto aquí en este programa y ahí se lo ponemos en pantalla, Henry Batista, que según el presidente de la Cámara era el que se encargaba de adulterar las auditorías. Que, dicho sea de paso, parte de las auditorías que quieren pasarse y hacer válidas en esta gestión son esas del Maquillita Henry Batista y esos son los impases que hay, porque es que hay que tirar mucha luz con el tema de la Cámara de Cuentas, porque no es solo lo que hemos visto ventilado en los medios, hay mucho maco ahí. Eso es así, entonces nosotros le vamos a poner el audio y lo vamos a ir comentando con ustedes para que ustedes vean lo alarmante de este caso, son varias notas de voz, están cortadas y puertas en una sola nota de voz, en un solo audio, para que podamos comentarlo. Tiene la voz editada, repetimos, y se le guarda la identidad a la persona por un motivo de protección porque se tuvo que ir del país. Fue amenazado, señores. Ustedes verán, que ahí está involucrado hasta el hermano Gonzalo, ustedes verán, ustedes verán y escucharán. Cuando llegó a Obras Públicas, específicamente la gestión de Gonzalo Castillo, ya Gonzalo estaba reciendo mucho como candidato presidencial, de hecho ya no estaba en la institución, sino que estaba la persona que le había sustituido. Veo en ciertos contratos que ellos utilizaban la resolución de la ONSA, aquella resolución famosa que trajo problemas que era para comprar pasajes aéreos y comprar gasolina. Ellos la utilizaban para comprar AC-30 o lo que le llaman asfalto caliente. Mira, la Dirección General de Compras y Contrataciones tenía una resolución que era la 1508, en la cual establecía que para las instituciones comprar pasajes aéreos, comprar vales de combustible y comprar servicios de repasión de vehículos, podría hacerlo de forma directa. No tenía que abrir un proceso de licitación. El Ministerio de Obras Públicas dijo, bueno, como yo pienso, yo, a mi conveniencia, pienso que el AC-30 o el hormigón asfalto caliente es gasolina, es un combustible, yo lo voy a comprar de forma directa. Señor, esa auditoría no quieren que salga. Y la quieren saca macheteada, es el problema. Maquillada. Porque ustedes van a ver el problema que ese señor se encontró. Por descubrir eso. Claro. Y descubrir también que de los graves problemas estaban en Compras y Contrataciones. Eso es así también. Era una complicidad. Ellos utilizaban una resolución para una cosa, para comprar otra. Dice que tú tienes la capacidad como institución, con una resolución de Compras y Contrataciones, de comprar gasolina, los tiques de combustible, pasajes aéreos, que son tiques aéreos. Y reparar toneladas. Y reparar vehículos. Pero tú usas eso para comprar AC-30. Miles de millones de pesos. Y beneficia a todo ese entramado, y para la alcaldía, y para la campaña. Y con eso, exactamente. Y ustedes saben que hay video por ahí de Gonzalo, donde le admite, pero yo por esto puedo atacar el preso por ustedes. O sea, él estaba haciendo campaña política con el AC-30, que todos pensábamos que eso era lo grave del asunto, pero es peor todavía. No solicitaba. No solicitaba ni nada, lo compraban, medalaganáricamente, antojadizamente, directo. Con una resolución que lo que le autorizaba era pechar el combustible a los camiones y a los vehículos. Cojan ahí. Y vamos a seguir escuchando, que se pone bueno. Yo no voy a licitar nada de eso. Entonces, hicieron uso de esa resolución. Pero esa resolución era para comprar, como te dije, pasajes aéreos, vales de combustible, los tíquets, los famosos tíquets de vales de combustible, y reparaciones, reparaciones de vehículos, servicios de reparaciones de vehículos. Entonces, ellos, muy ingenuamente, por decirlo de una forma sarcástica, dijeron, ah, pues vamos a comprar AC-30 con esa resolución, y así nosotros no tenemos que abrir un proceso de licitación, así nosotros podemos comprarle AC-30 al que nos dé la gana. Y compraban AC-30, aquí les daba la gana, a través de esa resolución. Entonces, luego de que se dio el tema con Junior, el amigo Junior, lamentablemente el abogado que mataron, que esos fueron los problemas que Junior descubrió, el tema de que la ONSA utilizaba esa resolución para hacer muchísimas cosas con vagas monterías también, en obras públicas dejaron de usarla, y cambiaron por el criterio que establecí, de que, bueno, como ya no puedo utilizar la resolución para seguir comprando AC-30, lo que ahora yo le voy a comprar al que me quede más cerca. Y yo espero que nosotros, cuando salga esa auditoría de obra pública, no salga macheteada, porque el problema que hay en la Cámara de Cuentas es que quieren sacar las 12 auditorías que tienen, y que es retenida, no que están retenida, no, es que la quieren sacar macheteada, como le hicieron esta gente, que no dejaron que se haga bien. Eso es lo que ellos quieren que salga bien. Sí, y oigan bien, yo le voy a hacer un llamado a la Procuraduría, le voy a hacer un llamado a ustedes que nos ven, lo que nos siguen, a las autoridades pasadas y a las de ahora. Nosotros estamos en la disposición de esa auditoría que salga. Nosotros tenemos mucha información, sabemos ya lo que hay por dentro, que podemos ver que está mal, que está maquillado y que no. Pero también estamos en la mejor disposición, y lo vamos a hacer, es de enviarla a auditores serios para que vean el proceso, los protocolos, todo a ver si es verdad que se cumplió con todo en esa auditoría. Porque ya está bueno de que no se estén burlando de nosotros en la cara. Ya está bueno. Eso es así. Entonces, oigan aquí, señores, como se... Yo digo, pero como ellos están utilizando una resolución que es para comprar piques aéreos y es para comprar gasolina o combustible para comprar AC-30. Eso es una locura. Oigan, eran contratos, eran unos contratos del diablo. No tiene otra expresión. Eran unos contratos, óyeme, que habían auditorías que en el AC-30. Pero fue capaz, un ingeniero de obras públicas, decirnos que había un faltante de AC-30. Tú sabes que para las elecciones ellos regaron asfalto en el país entero a través de los alcaldes. Y nos decían que el faltante de esos metros cúbicos que faltaban, que estaban en los puentes, abajo de los puentes, que los tiraron... Óyeme, yo decía, tendremos que buscar busos para auditar ese concreto asfalto caliente ahí abajo. ¿Cómo tú le dices a un auditor que lo tiraban por ahí abajo de los puentes, el AC-30? ¿Qué es lo que pasaba? Sobraba, lo botaban. Sobraban y lo tiraban en los ríos, ¿era? No, para poder volver a comprar de esa manera y a la persona que le queda más cerca Y Gonzalo, oigan, yo se lo he dicho a la gente, esto no es el caso de Gonzalo, el calamar. Eso no tiene... Gonzalo lleva una colita ahí. El problema serio es aquí, ¿qué tal? Y esa es la punta del iceberg. Y uno de ellos, porque hay más también. Exacto, exacto. Ahora, yo vuelvo y le digo, nosotros tenemos mucha información de cómo se estaba manejando la cámara de cuentas y lo que realmente se descubrió en auditoría seria que fueron impedidas de que salieran y de que se plasmaran en papel lo que había y ellos lo debarataron. Es así, señor. Era una forma, óyeme, hasta burlesca. Otra cosa que ellos se daban mucho era que ellos violaban la ley de compras y contrataciones. Las enmiendas tienen un cierto valor que no pueden aumentar de cierto monto y esas enmiendas las hacían casi por el doble de lo que era el contrato inicial. Se supone que cuando tú vas a hacer un proceso de compras tú tienes que abrir una licitación. ¿Tú sabes cómo ellos vendían, cómo ellos compraban en el AC-30 en obras públicas, cómo se lo vendían las empresas privadas de Alessi Medina, de Rondón, de ese grupo de sinvergüenzas? Se supone que ellos tenían que abrir una licitación y ellos participar, someter propuestas, la propuesta que más le convenía al Estado era la ganadora. No, no. Ellos crearon un criterio en obras públicas que le compraban el AC-30 a la compañía que estuviese más cerca y eso es lo que dice la ley. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos se informaban de que iba a haber un ejemplo, una obra de tantos miles de millones de pesos en tal sitio y ellos iban y creaban una planta. Porque si la obra es de 2 mil millones, tú montas una operación de 100 millones o no es nada. Nada. Porque tú sabes que tú te vas a buscar y más si tenía luz verde para lo que sobraba tirarlo por los puentes. Bueno. No te dejes agarrar por la gripe. Toma SacaGrip que te ayuda con esa molestosa tos, congestión nasal, dolor de garganta y resfriado común. así que revive naturalmente con SacaGrip, disponible en República Dominicana y todo Nueva York. Si estás de visita de visita por Europa o vives allá, tienes que pasar por Casa del Mofongo en Rotterdam, Holanda, con una gastronomía variada y los mejores mofongos. Casa del Mofongo. Cerca de ahí, ¿para qué? Para ser beneficiados con esos contratos. Era así, hermano mío. Yo le decía, pero le decía a la jefa de grupo y le decía a la supervisora legal, pero es que ellos no pueden comprar a que yo le den la gana. La ley dice cómo es el procedimiento. La ley dice que hay que abrir una licitación y ese monto de esas obras hay que licitarla. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo le compro el que me quede más cerca? ¿Y dónde dice eso la ley? Y qué responsabilidad que siempre el que me queda más cerca es mi compañero. El que me queda más cerca son estos bandidos que han salido todos a la luz pública. Hermano, era un nivel de despifarro enorme. Yo le comunico eso a mi superior y le digo, mira, ellos compran asfalto como si fuera a comprar gasolina. La supervisora me dice yo quiero seguir cobrando mi dinero. Tú estás preguntando mucho. Pero es que en realidad la labor de la Cámara de Cuentas es de fiscalización, de fiscalizar los fondos de todos los dominicanos y nosotros no lo podemos prestar para vagamundería. En ese sentido, seguimos analizando. Yo le solicito, por decirlo de alguna forma, escondido de ellos a Industria y Comercio, le pregunto si el AC-30 es considerado combustible o si el AC-30 es considerado un derivado como un carburante, llámese diésel, llámese gasolina, kerosene, y ellos me contestan a través de una certificación diciéndome que no, que el AC-30 no es un carburante, no es un combustible. Y yo le muestro la certificación a la supervisora y eso quedó alarmada, que yo no tenía que estar siguiendo preguntando, bueno, en fin. Y ahí yo me tomo con compañías como General Supply, que era de Alexis Medina, también del señor ese que está metido en Odebrecht, Rondón, creo que es que se llama. Esa gente también le vendían AC-30 al Estado, pero óyeme esto, Piro, el AC-30 la materia prima la trae el Estado Dominicano. El Estado Dominicano importa la materia prima y le entrega esa materia prima a los dueños de plantas procesadoras para que le agreguen la gravilla en la piedrecita esa pequeña, para que me entiendas. Y luego el Estado Dominicano le compra el AC-30 a las compañías privadas que ella aportó la materia prima. Al menos así era que lo entendíamos en el proceso que nosotros auditamos. El Estado compra la materia prima. La inversión, señores, nada más era ligar el AC-30 con la gravilla, con la piedrecita esa. Y salía el asfalto caliente. Su ganancia tiene que haber sido sobre un 80, un 85% y arriba de eso entonces también tenían una mafia. Es que es una burla, señores. Ellos estaban trabajando con un AC-30 que importaba el Estado, entiéndase, con el dinero de nosotros todos los dominicanos. El Estado se lo pasaba a ellos para que ellos lo ligaran con la gravilla y ahí ya entonces el Estado se lo compraba a ellos para hacer la calle. Ustedes están entendiendo qué cosa más bien. El Estado compraba dos veces, o sea, usted, yo, piro, y tú el que no está viendo y tú el dominicano que vive aquí estaba pagando ese AC-30 dos veces para que Gonzalo hiciera campaña y lo comprara ilícitamente y lo comprara a quien le diera su maldita gana e hicieran lo que le daba su maldita gana. No, y tres veces peor porque aparte lo sobrevaluaban y encima se lo exoneraban. En un informe de un expediente hay una exoneración que firmó Peralta para un AC-30 de Alessi. que ahí estaban bailando un pelotero y un hermano. Sí, y Peralta le soneró esa vaina a Alessi, pero bueno, oigan ahí. Ellos le agregan gravilla y se la venden al Estado. Pero, ¿qué pasaba con esos contratos sobre todo de General Supply y de la compañía de Rondón? Sucedía que ellos colocaban el largo, la longitud de la carretera, pero no colocaban el ancho de la carretera. Por ende, si mal no recuerdo, te estoy dando datos que pueden variar un poco, si mal no recuerdo, a esa fecha un kilómetro de carretera salía por 70 millones de pesos, pero ellos podían cobrar una misma carretera 5 y 6 veces porque, como te digo, los contratos establecían la longitud más no establecían el ancho. Entonces, por decirte cualquier cosa, si una carretera es de 6 metros de ancho, y ellos ponían, la dividían en 2 de 3, la cobraban la misma carretera, los mismos kilómetros por 70 millones de pesos, la dividían en 2 y cobraban 140 millones de pesos. Oye, eso era la remante. Oye, otro método, yo no me lo sabía. No. Y la cámara de cuentas lo sabe. Claro, y la justicia debe saberlo y si no, que se enteren, que vean este programa porque hay material de sobra. Y señores, esto es un pedacito de una serie de audio que nosotros vamos a estar sacando. Sí, oigan ahí. Yo comencé a preguntar y a lo interno de, como te digo, de mi supervisora comenzó, como ya no me podía controlar que yo siguiera preguntando, ella le pasó la información a Jerry Batista, que era el director de auditoría. Entonces, en una ocasión él me llama y me dice que si yo quiero hacerme el héroe. Y yo le digo que no, que yo estoy haciendo mi trabajo, que recuerde que yo no estoy en la cámara por política, que a mí nadie me nombró, que yo he estado en el Estado tantos años, a mí nadie me ha nombrado por política, sino que yo me he ganado el puesto. Yo he competido con otros dominicanos para tener derecho a ese puesto y que nosotros estamos llamados a velar, a velar por el cumplimiento de la ley de la cámara de cuentas. Entonces, esa fue la desgracia de él. Sí. Eso fue la desgracia. Ahí inicia la debacle y ustedes verán cómo esto se va poniendo más malgo, más malgo, a punto de que él tuvo que irse del país por hacer su trabajo o querer hacerlo porque no lo permitieron. Había muchos contratos que no tenían los montos. Oigan, el monto por el que se iba a contratar. Entonces, si un contrato no dice que va a costar mil millones de pesos, al final, ellos pueden cobrarlo por el monto que le daba su gana. Contratos sin montos, contratos que no especificaban qué tenía que entregar la compañía privada. Un cheque en bra. Ah, no, se le va a pagar 300 millones de pesos, pero no decía qué tenía la compañía privada que entregarle al Estado Dominicano, en este caso, obras públicas. Entonces, todo eso comenzó a crearme ruido. Yo decía, pero ven acá, nosotros no podemos validar estas vagamunderías porque en realidad nosotros estamos aquí para visualizar el cumplimiento de la norma, de que ellos apliquen la norma. Entonces, entre otras irregularidades, se dieron muchas, muchas, miren, en obras públicas, en el momento en que el señor Gonzalo estaba aspirando para presidente, oye, me cobraba muchísimo político, la mayoría de los ex-rectores de la UAS cobraban por obras públicas, cobraban su cheque, su partida. el hermano de Domingo, el que fue procurador fiscal, Domingo Esperito, cobraban por allá, óyeme, muchísimas personas que no trabajaban. Entonces, cuando dictábamos la nómina, esas personas no aparecían, solamente aparecían cobrando. Pero eso es algo que se da de forma típica en el Estado Dominicano, las mal llamadas botellas. Yo seguí preguntando, en eso, el hermano de Gonzalo Castillo, era coronel y era el director del Ciotrán, que era una institución que estaba en el polvorín de Villamella, que era Ciudad Segura. Yo ya estaba un poquito asustado y andaba en motores grandes, tenía temor de pararme en los semáforos y eso. Y un día, llegando a la auditoría en obras públicas, me encañonan como 15 guardias de Ciudad Seguro, Ciudad Tranquila, del Ciotrán, dirigido por el hermano Gonzalo Castillo y me quitaron la moto, se la llevaron. Y para yo recuperar la moto, hermano mío, yo tuve que durar casi un mes hasta que lo amenacé. Le dije, yo estoy auditando aquí, si a mí no me entrega, va a haber un problema. Hasta que decidieron entregarme la moto. Eso ya me comenzó a asustar porque 15 guardias, gracias a Dios, que fue de día que me interceptaron casi llegando a obras públicas. Es una forma de intimidarme. Señores, usted tiene que tener un grado de maldad muy grande. si están auditando la institución donde tu hermano es ministro, Gonzalo, y tú que eres coronel, Ricardo Castillo Tejerero, para a un auditor de la cámara de cuentas con un grupo de 15 guardias, aterrorizalo, apunte Pitoli de alma larga y le quita el motor por un mes, que el tipo tiene que ir a decirle, oye, yo estoy auditando la obra pública, dame mi motor, o hace un escándalo, porque es demasiado obvio que tú eres hermano del ministro y cuál es el terror que tú me quieres meter. Y hoy en día ese coronel es general y es encargado de la seguridad del ex candidato y ex ministro Gonzalo Castillo que yo no sabía que le tocaba y corta por ser candidato. Ni yo tampoco, se lo cargaron a él. Sí, bueno. Miren aquí. Y el director de auditoría, Henry, me llamaba y me decía, ah, qué bonito ese color, ese motor rojo, qué bonito ese motor gris, cuando yo estaba fuera de la cámara, dándome a entender de que él me estaba dando seguimiento, de que me estaban dando seguimiento, tú sabes. Oigan, ¿cómo que bregaban esa gente? O sea, tú estás haciendo tu trabajo y el director de auditoría de la cámara de cuentas te da seguimiento, el hermano de Gonzalo por toda esta obra pública, te quita el motor, te paran a punta de pitola. Eso me dio un poquito de temor, pero yo seguía cuidándome, pero seguía tratando de hacer mi trabajo. Henry Batista, hermano, un demonio, era la mente maestra tras la auditoría. De hecho, en la cámara de cuentas, Henry Batista era el segundo hombre al mando. Estaba el presidente, Hugo, y por debajo del presidente estaba solamente Henry Batista. O sea, ese era el brazo ejecutor de las diabluras que se hacían en la cámara de cuentas, hermano mío. Ese tipo, oye, me te digo, y cuando tú, como técnico, preguntabas sobre algo, ese señor era vasallante. Era un tipo, o sea, era un tipo brutal. Acajaba las auditorías y las desmembraba. Claro, como yo seguí preguntando, un día me llaman y me dicen, yo sé dónde está tu hija. Oigan. Tú sabes, era de número auxiliado. Yo sé dónde está tu hija. Yo tengo una niña, tenía una niña, para esa época, tenía 11 años hoy en día, gracias a Dios. Tenía un promedio como de 9, 8 años. Y cuando el señor me dijo en el colegio donde estaba mi hija, o sea, la persona que me llamó, me dijo cómo estaba vestida mi hija, el color de la mochila de mi hija. Tú sabes lo que yo hice, Pedro. Porque yo sentía que no tenía un apoyo. Yo fui a la fiscalía y en la fiscalía lo que me decía que no podían hacer nada. La de Jean Alain, Y tú sabes lo que yo acarré, porque yo dije, esto es en verdad la vaina. Jerry Batista me mandó a sacar de la auditoría sin yo terminar mi trabajo, me mandó a sacar de la auditoría de obras públicas y después, al día siguiente, yo recibo esa llamada. Yo agarré y tomé, compré pasajes aéreos y me fui un 24 de diciembre del 2019 de este país. Me fui porque yo digo, si ni siquiera la institución es capaz de darle seguridad a mi familia, o sea, ¿quién me va a proteger? Estas gente son capaces de matarme. Señores, ese audio que ustedes acaban de escuchar y ese final, eso es República Dominicana, eso es la cámara de cuenta que todavía sigue así porque aunque el pleno se eligió, toda esa gente están ahí adentro. Es lo mismo. La auditoría está maquillada y en el pleno hay una división de cinco personas, hay tres, que son las tres mujeres, que quieren que salgan la auditoría que se hicieron antes. Y esa que hizo Jerry Bautista. Como tan, ese tipo de auditoría ellos quieren que salga así y le vamos a decir algo, el presidente de la Cámara de Cuentas tiene un caso por acoso que uno lo que quiere es que se haga justicia. Nosotros esperamos que se investigue todo lo que se tenga que investigar y que el que tenga que pagar, pague. Ahora, aparte de eso, aparte de eso, hay una intención de que toda esa auditoría que se hicieron como esa persona denunció que se tuvo que ir de este país porque quiso hacer la cosa bien. O sea, auditorías que están mal hechas salgan, incluyendo la del Metrico, perdón, la de Diandino, que ahí no metieron al Metrico. Esa auditoría salió maquillada, maquillada, la auditoría de ahora. Y miren que nosotros le hicimos un programa a esa auditoría, pero ahí no están las barbaridades y ahí no arrojan la verdad porque ahí no sale como bien dice Piro el Metrico cuando todo el mundo sabe que ese hotel se llama el Metrico porque salió y se construyó y se hizo de los fondos del metro. Eso es así, eso es así. Y esto es una cosa sumamente grave. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad cuando recibimos una denuncia, verificamos la fuente, es una persona que hemos tenido contacto, trabajó en la cámara de cuenta, lo verificamos, sabemos lo que hizo, el puesto que tuvo y cómo entró y ponemos el audio y repetimos de esa forma para cuidar su identidad porque como ustedes entenderán, habiendo escuchado esto se tuvo que ir del país. Temiendo por su vida. Y eso es uno, Ricardo, imagínate tú toda la gente que tiene que tener una situación similar a esa con tueto tíguere. Es increíble. Y déjenme yo decirle algo porque nosotros tenemos que estar ojo pelado, ojo avisor con las auditorías de la cámara de cuenta y es, ustedes saben lo que ellos hacen y es un buen ejemplo es que pueden investigar a la auditoría pública, la de la UAST, ETA, de Diandino. Ellos tiran caramelo envenenado de irregularidades pero que son pequeñas que en un juicio no van a ser trascendentes, no van a causar tanta cosa. Le llenan los ojos a uno, ah, está trabajando, están pasando esto, están pasando aquello. Pero las cosas grandes de verdad, ellos las sacaron por la que podía ser jugada y la que podía embarrar a otras personas de otros ministerios y de más alta jerarquía. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Eso es así y ten pendiente que hay más audios, nosotros vamos a ir hablando sobre cosas que son alarmantes que pasaron y que lo más probable es que sigan pasando porque ahí está toda la estructura. O sea, ahí está toda la gente que hacía eso, lo que le decían a él, ay no, yo no puedo cambiar, no puedo decir nada porque me botan, yo quiero cobrar mi cuarto, están ahí. O sea, sigue esa cámara de cuenta, cambió el pleno, pero dentro del mismo pleno, señor. Hay de la gente de antes. Feliz Bautista, señores, controla en esa cámara de cuentas. Y nosotros tenemos desde el inicio diciéndolo. Y visitaba y lo hemos dicho aquí. Y abiertamente, nosotros hemos hecho programas sobre esto, o sea, que esto no es nada nuevo. Feliz Bautista tenía la puerta abierta ahí, iba y se reunó ni allá. Sí, el senador de San Juan, ese mismo. El que premiaron por corrupto, ese mismo. entonces esto es algo grave que entendemos que todos tienen que saber. Y que hay gente ahí que participaron en las auditorías que se le hicieron a Feliz Bautista cuando el juicio también. Sí, ahí hay de todo. Ahí hay de todo. Lamentablemente es así y esto debe de subsanarse y arreglarse, pero está incómodo el panorama. Está incómodo. Y nada, mi gente, el día de hoy se lo dejamos aquí agradeciéndole a todos los que ven este canal de YouTube, invitando a que se suscriban quienes aún no lo han hecho y también agradecer a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo. Y yo aprovecho la oportunidad para decirle a personas que tuvieron en la misma situación que este señor, el que le acabamos de poner la nota de audio, que si quieren pueden contactarnos a nosotros, nosotros vamos a guardar las fuentes y eso, pero sí vamos a hacer los casos públicos porque ya está bueno de que se estén burlando de nosotros en la cara. Somos Pueblo Media, somos Pueblo RD.